Está medio nervioso y me esperan mucha gente. Ayer utilizaron la cadena nacional para anunciar la 15ª, la 15ª, la 15ª, la marcha de silencio para intervirar. Bueno, salimos del sacudón y estamos en otra forma de lucha que van presentando la movilización popular muy importante de los jóvenes, la lucha en el Parlamento, se perdió el principio, pero la lucha en el Parlamento, la idea es de un paso para atrás, de seguir adelante, le damos muchas gracias por estar acá, en realidad es una forma de no olvidarse y de luchar contra la indiferente. Los compañeros de Montevideo nos pidieron que hagamos un 20 de mayo lindo en París, porque eso ayuda y estimula y se sienten menos todos. Entonces, una vez más, muchas gracias. Tenemos lazos más formales, se está armando allá un coloquio, todo el mundo está trabajando juntos, es muy interesante. Entonces, bueno, en ese sentido, se perdió una batalla, pero la lucha continúa, y hay mucha fuerza en el Parlamento para luchar contra esta plaga que viene. En el volante, en el volante que está el texto completo, es la proclama que le lleva a las parociadas en la cadena de televisión. El resultado del referéndum fue un mal resultado, que hay que desanimarse y el objetivo de la lucha sigue siendo siempre el mismo, verdad, justicia y anular la ley de infinidad, terminar con la ley de caducidad. Los primeros pasos del nuevo gobierno no son alentadores, pero tenemos que seguir luchando para que se rectifique el rumbo y de una vez por todas salgamos de este atolladero legal, terminemos con la ley de impunidad y podamos apoyar a todos los familiares y a todos los compañeros que quieren ir ante la justicia para que sean castigados los crímenes de lesa humanidad, la tortura, el secuestro, el asesinato, y también para que la asociación va a seguir y va a intensificar su esfuerzo en todo lo que tiene que ver con el trabajo de memoria. Rendir homenaje a los compañeros, a las víctimas de la dictadura, a todos aquellos que han luchado por la democracia, por un mundo mejor contra la dictadura, que merecen todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y nuestro homenaje. En ese sentido, vamos a cada vez más a orientar nuestro esfuerzo hacia ese trabajo de memoria. Creo que es todo.